Dime tus ojos Dime tus deseos para sentir Dime tu parecer Dime lo que necesito Para ser como tú Dime tu voz para aprender Tu aliento, tu movimiento es para ti Dime tu camino que debo seguir Dime tus sueños, tus anhelos Dime tu sentimiento, tu sentir Dime tu vida para vivir Déjame ver lo que tuve Dime tu gracia, tu poder Dime tu corazón Déjame ver en tu interior Para ser cambiado Y por tu amor Dime tu amor Dime tu corazón Dime el camino que debo seguir Dime tus sueños, tus anhelos Dime tu pensamiento, tu sentir Dime tu vida para vivir Dime tu amor Dime tu amor Dime tu amor Dime tu corazón Dime tu amor Dime tu corazón Dime tu corazón ¡Gracias!